Con ganas de debutar se mostró la nueva incorporación de Barcelona. El defensa juvenil español de madre ecuatoriana Joan Castaño firmó con los toreros por las próximas cinco temporadas. Es un orgullo estar aquí, lo repito, y queriendo debutar ya, ansioso, y hacerlo lo mejor posible, y ayudar a este gran club. El central de 18 años, que se desempeña por el sector derecho, hizo un repaso de cómo ha sido su carrera hasta el momento. Desde los tres añitos, desde los tres añitos que mi mamá me metió en el club de mi barrio y fui creciendo. Pasé por Valladolid, Rayo Vallecano, y hasta ahora estoy aquí. Cree que su vínculo con el ídolo ecuatoriano se debe a los microciclos que hizo con las menores de la tricolor. Gracias a la selección, al paso que tuve allí, yo creo que me pudo ver más este gran club. ¿Cuáles son sus características dentro del campo de juego? Yo soy un central con salida de balón, le gusta sacar el balón de atrás, me considero bueno por arriba, en las dos áreas, y un jugador que suele ganar el uno contra uno. Uno de sus grandes sueños es formar parte de la selección de Ecuador. Sería un orgullo, sería un sueño estar en la selección mayor y voy a hacer todo lo posible para lograrlo. Luis Morán, TC Deportes.